Aguila sabe a un bicho que se volvió una canción Y a una fiesta en la tienda que terminó en parrandón Aguila sabe a baile toda la noche entera Porque aquí se camina con ritmo en la cadera Aguila sabe a cantos que terminan en coros Cuando juntos cantamos Aguila parrandón Estamos visitando las mejores rumbas y todas las mejores rumbas que se hacen aquí en la ciudad de Cartagena ¿Cómo la están pasando primero que todos? ¡Excelente! ¿Con qué se disfrutan las mejores rumbas? ¡A ver! Estamos disfrutando el partido de Colombia, Venezuela ¿Quién gana a ver? ¡Colombia! ¿Cuánto a cuánto? ¡A cero! ¡Dos, tres, cuatro! Porque aquí se camina con ritmo en la cadera Aguila sabe a cantos que terminan en coros Cuando juntos cantamos Aguila para todos ¡Vamos, Beto! ¡Vamos!